La noche que volví a soñar contigo Despertar envuelto en sudor Después de ser esta vez víctima de tus pasiones Cualquier intento por lograr salir de la caud Resulta un fracaso Deja que esto no acabe nunca Después del frío beso Deja que muera buscando gloria Y siga aquí de pie Oh, 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 oh La única luz es el brillo de sus ojos Siento como seducen y mueven mi sangre El dedo aplasta la última vela que quedaba por apagar Intuyo que se acaba el tiempo Cualquier intento por lograr salir de la caud Resulta un fracaso Oh, deja que esto no acabe nunca Después del frío beso Oh, deja que muera buscando gloria Y siga aquí de pie Oh, deja que esto no acabe nunca Después del frío beso Oh, deja que muera buscando gloria Y siga aquí de pie Oh, deja que muera Oh, deja que muera Oh, 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 oh ¡Que no acabe!